Bueno, entonces, regresamos, ya está la señora ahí, y voy a acordar, oh, es que mañana va a hacer eso, también me va a hacer. Mañana le pongo en la salsa, mamá. Esto va para la salsa de mañana. Ahorita que le dije a mi señora, me acordé que mucha gente dice que a usted le falta el respeto. No. Porque yo le digo señora. Me dice Petra. Le digo Lorena, Lorena González, pero yo así soy. Me dice Petra porque dice que yo me parezco a mi mamá. Ajá, Petra. Ajá. Pero, o sea, imagínese, la demás gente se ofende y usted no. No, yo sé que lo dices en la manera que lo dice, yo sé que no es para. Es como a Miki. Ajá. Yo a veces le digo Miguel Ángel. Sí. Miguel Ángel tal cosa. Le digo Doña Carmen a dos militos. Ajá, o sea, es algo, bueno, para nosotros creo que normal. Ajá. Pero mucha gente dice, ay, ¿qué le faltó el respeto? Que no sé qué, que no sé cuánto. No. Sí, pero sí es algo normal. Es algo normal. Que digo, bueno, gente, que no sé qué, que aquí, gente, que no sé qué. Dice, había un comentario que decía que le debemos respeto a los escritores. Ajá. Y que porque le decimos gente. ¿Y qué quieren que les diga si no somos humanos, pues? No somos gente. ¿Cómo quieren que les diga? No, de faltar respeto a nadie. Y que yo no siento que eso es una falta de respeto si somos gente. Todos somos gente. No, hay que, no, nosotros, gracias. Y bueno, por lo que es de mi parte, yo pues, no creo que le faltemos respeto a nadie. No. No. A veces, decimos cosas así acá, pero no es para ofender a nadie. Pero igual. Bueno, mami, entonces iba a contar lo que no habíamos contado, pero me voy a acomodar más aquí. Lo que nadie sabía. Lo que nadie sabía, lo que prácticamente, ¿por qué nos desaparecimos? Un buen tiempo. Un buen tiempo. Pero tu papi no pasó enfermo tanto tiempo. No, pues sí, pero pues, por eso, no, no, como que, es que como una persona está enferma, como que todos nos sentimos igual. Como que me voy a sentar. Ya me acosté, como que me voy a sentar. Ok. Ah, pues pasa. Bueno. ¿Ya se sentó entonces? ¿Listo tú ahí? No, estoy viendo. ¿Ya se sentó entonces? Ya. Nos va a contar, dicen lo que mucha gente no, dicen lo que muchos no sabían. Uy, aguantanito. Sí. Ah, no, pues que, pues mi esposo estuvo enfermo como por cinco meses, ¿no? Sí. Porque un día se puso a limpiar la yarda y se puso a arrancar una raíz de una mata de rosas que estaba muy, muy profunda. Y hizo mucha fuerza y de eso él se dañó su espalda. Su espina dorsal. Su espina dorsal. Como decimos también. Espina dorsal. Espina dorsal. Sí. Se dañó. Fue específicamente, para los que sepan, fue el hueso de nueve, diez y once. Nueve, diez y once. Nueve, diez y once. Ajá. Fue algo muy leve, pero igual él sufrió mucho por eso porque los dolores eran muy fuertes. Y pues, un día lo llevamos de emergencia, le hicieron al hospital, le hicieron CT scans. Le hicieron CT scans. Le hicieron dos CT scans el día que lo llevamos a urgencias. Ajá. A urgencias. 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 Ok, emergencias. Es igual, emergencias. Ok. Entonces, este lo llevamos allí y... Yo lo vamos a decir, ese allí fue donde no tienen el susto de la vida. Sí. Sí, nos asustaron, pero pues... Una señora bien linda y es amable. Y luego lo llevamos al doctor primario de él y él lo recomendó de que lo sugirió con un especialista que es un cirujano. Ajá. Que está en el hospital que está en la Vermont y la Sanse, ¿verdad? Sí. En el Hollywood Presbyterian. Ajá. Tuvimos en muchas vueltas porque fuimos, vaya. Empezó con que fuimos al doctor primario. Primario, ajá. Y ahí solo le dieron medicina. Medicina nada más para el dolor. Ajá, para el dolor. De ahí que incluso esa medicina lo puso más mal. Sí. De ahí... Porque le molestaba el estómago. Ajá. Y... Y el ver que él, o sea, porque empezó que él decía, es aire. Ajá. Es aire, es aire, es aire. Es que es... Empezó como que es un aire. Es larguísimo. O sea, empezó que él decía, es aire porque se me mueve de un lado a otro. Se me mueve de las costillas, que se mueve aquí, aquí. Entonces, él decía, es aire. Sí. ¿Ves? Espérense. ¿No estaba grabando? Sí, estaba grabando. Pero nadie dolió mi quieña atrás. Ah, pues, este... Decía, es aire. Es que tiene aire. Es aire. Entonces, fuimos a muchos doctores... No doctores, sino que muchos lugares le comprábamos muchas cosas para... Para el aire. Le comprábamos a... Creo que... Un montón de cosas. Un montón de... Fuimos a una botánica aquí, que esa señora literal me asustó, porque... Pues sí. Entonces, fuimos... Ajá. Fuimos a una botánica y, este... Le dieron un montón de palos y hojas y no sé qué tantas cosas para... Para... Para que yo no hiciera té. Para té es para él. Para según el aire. Ajá, para el aire. Entonces, si necesitas medicina de aire, contáquenos que aquí tenemos. Muchas. Este... Y no. Pensábamos que era aire. Ajá. Y ahí lo llevamos al doctor. El doctor le dio la medicina. Y de ahí... Le fueron a comprar ustedes perlas éter. Perlas éter. Fuimos también. Con perlas de éter, ¿verdad? Yo no sé. Píldoras de éter. ¿Verdad que sí son? La Yali no las conoce, pero tú sí las conoces. Yo no sé qué son. ¿Qué razón para el aire? Pero fuimos hasta allá al corredor salvadoreño a buscarles... A buscar las píldoras de éter. Esas píldoras de éter. Luego mandaron a salvadoreño a traer inyecciones. Ajá. Le hablaste bien. Igual inyecciones. Inyecciones. Ahí tenemos un montón de inyecciones de vitamina B12 que se las está poniendo también. Gracias a Dios. De ahí... Lo llevamos a urgencias. Y ahí ya más o menos nos dijeron, ¿verdad? Que es, ok. De ahí... ¿Qué pasó de ahí? Lo llevamos al doctor primario del que ya dije yo, ¿verdad? Lo llevamos otra vez al doctor primario. Ajá. Ajá. Que el doctor primario lo sugirió con el especialista cirujano. Lo mandó. Ajá. Ajá. Y ese doctor quería... No quería los CT scans, sino que quería un MRI. Entonces mandábamos también... Fuimos ahí a hacerle el MRI. Ajá. No, ese fue a otro. A otro... A otro hospital. A otro hospital. El MRI. El MRI. Ajá. UMI de Los Ángeles. Sí. Fuimos a hacerle el MRI. De ahí... De ahí fue donde lo llevamos al... Ahí a donde dice usted. Al cirujano, al especialista. Ajá. Sí. Sí. Él ya le... 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 Y... Tu papi iba... Mentalmente iba a preparar. Porque él decía, yo lo que quiero es que me quiten este dolor. Sí. Yo ya no aguanto, yo lo que quiero es estar bien. Ok. Cuando llegamos al... Si yo cuando que es según si él iba a decir si necesitaba operarlo o no, yo estaba pidiéndole tanto a mi Dios. No me mueva mucho la cámara. Que no necesito... Que no fuera... Que no fuera necesitar operación. porque pues él ya estaba desesperado porque tu papi es una persona que el estar en la casa se desespera pero también no le gustan los doctores igual no le gusta porque se esperaron tanto tiempo porque no es un niño si no es un niño que le voy a decir sabes que vas a ir porque te estoy diciendo que vas a ir o lo vamos a dar y lo vamos a subir al carro y lo vamos a llevar él costó para que se decidiera yo le dije una vez y yo me sentí mal y yo le dije porque él tampoco no quería dejar de trabajar no, ya nada con los doctores entonces yo le dije el dinero no importa, las cosas materiales no importan todo eso no se lo vamos a meter a la caja sigue trabajando le dije yo entonces le vamos a meter todo ese dinero a la caja a ver de que le va a servir entonces yo me sentí mal no lo sacamos pero es la verdad no lo sacamos es que el dinero pero es la verdad o sea de que le iba a servir entonces ya él fue entendiendo como que él ya vio y dijo los estoy afectando a ellos también y yo creo que eso fue lo que pasó y ella dijo no pues voy a ir voy a ir porque yo le dije voy a llamar a la clínica y voy a hacer una cita y ella usted fue que me dijo no mañana lo vamos a llevar sí entonces creo que así entendió verdad sí no y gracias a Dios pues ok al final dijo a cirujano que no necesitaba operación no necesita el cuchillo me dijo no no necesitaba operación porque lo que dijo que él tenía en el en la espina dorsal en su compresión era una compresión que es prácticamente es algo como ajá una compresión no era quebrado no era quebrado no era nada sino que una algo como una él dijo nada más una compresión compresión ajá ok luego después de eso yo ya yo lo vi de que como que él ya es que ese día fue como que como que le dieron no sé qué medicina y él empezó y ya andaba bien sí incluso ese día vino ve que vino tía Berta y yo estaba viendo los panes cuando ustedes fueron ajá yo estaba viendo los panes y cuando vinieron que vino tía Berta que pidió ese día que era rapidito salió corriendo para allá y yo me quedé bien yo le vi un cambio tremendo yo siempre he dicho que uno se enferma psicológicamente uno se enferma pero pero los dolores eran fuertes la verdad porque él todavía no le ha quitado porque él todavía dice que le duele ajá todavía es algo que está como un noventa y cuatro noventa y cinco por ciento bien pero cuando él estaba que él no sabía que tenía él ni siquiera iba a trabajar porque sentía que no podía andar ni sentada no después de que él le dijo bueno que no tenía nada entonces él ya se fue para trabajar y yo le dije anda bien pero lo llevamos a un lugar aquí al este de los ángeles a que lo sovara un sobador que igual que igual gracias como siempre david que anda también ahí verdad gracias gracias a david que pasó el contacto de él y este del sobador gracias y si usted mami que lo llevaron ahí lo llevamos a que lo sobaran y gracias a dios el el sobador lo sobo dos veces ya dos veces verdad dos veces lo llevamos ya y pues gracias a dios el día bastante ya está pues ya prácticamente y el señor le dijo el sobador le dijo que era una compresión de aire de aire que tenía en la en la en la espina dorsal se llama también la columna la columna así es que gracias a dios yo le pedía tanto a mi dios porque yo no miraba sufrir tanto si y yo le pedía tanto a dios que que le encontrar que fuera algo que podía que no no necesitar operación y él tenía miedo de que fuera otro diagnóstico que fuera otro diagnóstico el que el que este el que saliera si entonces ese es el miedo que él tenía ese es el miedo que él tenía igual nosotros igual ese es el miedo que teníamos si pero gracias a dios como digo yo siempre dios es grande dios es grande dios los escucha dios gracias a dios eh no me canso darle gracias porque en verdad él ha salido adelante con la ayuda de dios más que todo porque pues sin la ayuda de dios si dios lo hubiera estado sumando bendita dios ahí con él en verdad pero pues ya gracias a dios ya pasó todo aquel como el susto como el susto ya 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 o sea prácticamente yo estaba esperando eso que decía el cirujano si verdad nunca me olvidé de la fecha el 31 de octubre este que él dijo no 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 bien tranquilo me dijo no no necesita cirugía no necesita cuchillo me dijo ok dije yo ahí fue donde yo dije ok gracias a dios no es no era es algo no grave pero no agravia como de principio pesado si entonces como como nos asustó la vida ajá si y luego este si porque él estaba decidido a una operación que hicieran una cirugía él decía lo que sea pero que me quiten el dolor que me quiten el dolor que yo me sienta bien que yo quede bien yo estar bien pero yo decía va a estar otros cinco o seis meses o tengo que llevar a terapia no importa lo que hubiéramos hecho no hubiera no importado el de él después verdad porque uno no se queja sino que dice es el sufrimiento de él el sufrimiento de él verdad pero igual gracias a dios gracias al divino padre celestial que él ya anda bien ya anda el 95% bien y pues ya se agacha porque él no podía ni agacharse no no se podía él no podía hacer absolutamente nada y él no dice calcetines nada él dice uno toca fondo sí dice uno toca fondo este y no él no podía hacer prácticamente nada no nada 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 y pues ahora ya gracias a dios ya hasta se agacha porque él antes ni agacharse podía nada entonces ya ya se agacha ya 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 lo miro normal o sea él siente el dolor pero siento que ahorita ahorita lo tiene tal vez menos de cuando como le empezó mucho menos sí 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 porque cuando le empezó ve que él se quejaba él decía ay que me duele aquí ay que me duele allá que siento que es aire que aquí pero y ahora ya siento que menos porque ya ni se queja sí a veces este se acostaba en la cama y decía no yo no puedo dormir en la cama yo tengo que dormir sentado yo le ponía cojines todos los cojines los ponían para que él durmiera sentado pero él no se sentía bien le decía yo ok que hacemos me decía me voy a mover al sofá nos movíamos al sofá y ahí lo acomodaba bien ahí me quedaba yo con él ya amanecíamos dormidos los dos sí a uno con cada blanque ahí amanecíamos pero ahí estábamos sí gracias a dios que dios me dio fuerzas a mí y dios yo como le decía a usted para yo poderlo ayudar a él nosotros le podemos ayudar con cosas de la casa cocinar como siempre hay cosas de la casa ayudarlo con él pero no como yo podía ajá o sea a mí que le puede ayudar que si necesita moverlo y darlo para otro sí o así porque incluso cuando lo llevamos aquí a urgencias que le hicieron el city scan le dijo el el técnico de ahí el city scan que se bajara el pantalón entonces yo le dije puedes ayudar le puedes ayudar tú a él porque yo sé yo por mí ok whatever verdad yo no no tengo problema en hacerlo ni nada pero sé que él no iba a querer él se iba a sentir incómodo es como ahorita que lo estoy inyectando y digo yo será que él se siente incómodo pero yo no en la cadera no tampoco no no es la cadera es la cadera es la cadera es la cadera no pero pues tal vez él hace sentir que sí verdad pero es la cadera no entonces y como no me acuerdo quién quién fue que dijo creo que fue la Wendy que dijo que ella quería estudiar para para enfermera creo que dijo algo así pero que depende del profesionalismo de la persona que no toda persona puede tener ese profesionalismo de ver algo así y ok whatever es algo normal verdad entonces este pero sí pero la verdad es que tenemos una compañera que está estudiando para enfermería es un asistente médico y dice una persona de ahí dice a mí me da miedo que esté y como a veces equivocan todas las órdenes y dice me da miedo que le voy a poner otra cosa al paciente en vez de una inyección no tiene que ser una persona muy centrada tiene que estar bien preparada ajá sí 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 así pero no no o sea entonces ese día yo le dije señor ¿me puedes ayudar? porque por lo mismo como le digo a usted usted le puede ayudar y como él mismo dice como le estuvo aconsejando a Miki que le dijo de que de que ahí la esposa es la que lo mira hasta desnudo si es posible verdad entonces sí ahí no están ahí no están hermanas hermanas mamanas eso no tiene que ser uno porque cualquier va a tener más confianza sí así es que eso fue lo que pasó en nuestra vida y pues gracias a Dios gracias a Dios ya él estaba el cien casi el cien por ciento bien y pues pensábamos no celebrar porque entonces estuvo de cumpleaños estuvo de cumpleaños antier el 25 oye 27 pues antier 25 ajá por eso el 27 entonces fue antier 25 sí estuvo de cumpleaños y dijo que no quería pastel no quería que le dieran nada pero pues igual o sea le compramos nosotros le compramos desayuno ustedes compraron almuerzo entonces su celebración desayuno y almuerzo con él y todo ok así es que no pues gracias a Dios ya estamos bien los tiempos de Dios son perfectos y primero Dios que todo va a salir vamos a seguir adelante vamos a seguir bien y primero Dios y lo vuelvo a decir porque no vea y el siguiente año sea mucho mejor sea mucho mejor primero Dios este primero Dios ya no pase nada primero Dios ya todos estemos bien y ya primero Dios el otro año estamos primero Dios que sí así es que gracias por apoyarnos siempre por estar siempre pendiente de nuestros videos por estar siempre dándonos el like por estar siempre no saltándose los comerciales los anuncios y esperamos pues que la estén pasando bien cuídense mucho que Dios nos bendiga en grande y que disfruten para el día del acción de ganas el mero día de mañana entonces nos vemos hasta la próxima chau